Si hubiese corrido con un carrito Civex y solo un niño, seguro que hubiésemos hecho el récord Guinness mucho más rápido. Hasta los seis meses no empecé a correr con carrito casi. Sí, sí, siempre he corrido por mi cuenta, pero con carro nunca. Sí, había probado alguno parecido de otra marca y la verdad que las sensaciones han sido bastante mejores en el sentido de versatilidad, de ligereza. Los carritos Civex son muy ligeros y que te invitan a correr con una mano. El problema de correr con carrito es que al final no puede brasear. Pues el que se empuja de mano, la verdad que es muchísimo más ligero. La verdad que, bueno, 10 kilos creo que ha dicho que pesaba y es nada. Estoy más familiarizado con el de empujar, que además ya tengo mis truquillos un poco para correr de forma más natural y más cómoda, pero el de arnés de cintura me ha parecido también un descubrimiento, y me ha gustado, me ha gustado. Pues al principio tenía mis dudas porque oscilaba un poco caminando, pero luego una vez que ya coges un poco de velocidad se estabiliza mucho. Tanto yo lo noto en la cintura y miras un poquito para atrás y el niño también baila, baila muchísimo menos. Me ha gustado mucho, lo único que creo que necesitaría tiempo para adaptarme. Es una sensación, pero el poder brasear, por ejemplo, creo que es un hándicap muy grande. Y la sensación es buena, sobre todo la mecánica de carrera. No tienes que tener una mano fija. La diferencia de ritmo al correr con carro o sin él, más o menos son unos 30 segundos, 20 por kilómetro. En mi caso, cuando he corrido con dos niños, es verdad que al ser con uno, pues no sé, tendría que testarlo y ver, porque nunca he competido con un niño solo, por eso estoy deseando hacerlo. Pero yo creo que igual unos 15 segundos puede que varíe. Yo creo que podría correr un maratón o una media maratón, un carrito, sin problemas. Lo que no sé si la PECA aguantaría. Y entonces en estos momentos también hay que pensar más en ellos que en lo que quería hacer yo. La cuestión al final es que salgas a hacer algo de ejercicio al aire libre, que alguien te lo paute bien para no pasarte y luego tener ese momento que al final también compartes con tu bebé, que muchos ratos vas dormido, que también vas tranquilo, pero en otros momentos al niño se lo va pasando muy bien también. Correr con carrito lo recomiendo para la conciliación, es una maravilla. La verdad que el correr con carrito es una experiencia única, tanto para ti como para ellos. Al final ellos se lo pasan bien y disfrutan, tú disfrutas al verles. Por lo que he visto, lo tolera, se ha quedado hasta dormido y creo que lo puede entretener bastante y sobre todo estirar y ver kilómetros y que me acompañe, puede ser bonito. Gracias. 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 Gracias.